Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Estudio y bienvenido al videoblog Ángel Metropolitano. Quiero empezar nuestro videoblog semanal con una frase desafiante. La puesta del sol de Europa está a la vuelta de la esquina. En las páginas del venerado periódico francés Le Figaro, el experto en geopolítico Alexander del Valle, habla sobre los problemas del occidente y el crecimiento del poder de China. Algunas reflexiones del Valle me llaman la atención. Por ejemplo, él dice que estamos llegando al fin del mundo unipolar. Según Del Valle, las principales potencias del mundo multipolar están devolviendo el equilibrio del poder a su nivel anterior. Su reflexión sobre los ganadores o benefactores principales de la globalización también es muy interesante. La nueva globalización, dice, Valle, dominada por China y Asia, se ha vuelto contra sus creadores anglosajones. La lectura globalista anterior ya no es convincente para la China nacional maoísta, ni para Rusia nacional ortodoxa, ni tampoco para la Turquía nacional islamista. El declive de Europa está a la vuelta de la esquina. Una Europa dos soberano, un objeto geopolítico no identificado, que cree en una interpretación anti-identificación de la globalización, se está convirtiendo en un carnero sacrificado mundial, un chivo expiatorio voluntario que se entrega para el sacrificio. Porque la globalización es un escenario de hipercompetencia entre potencias, las más fuertes de las cuales salen hábilmente de las situaciones muy difíciles. Otra característica de la posición de Europa, según Valle, Europa tiene solo dos soluciones estratégicas para la supervivencia, o volverá a convertirse en la Europa de las naciones soberanas, por la que definió el general de Gaulle, Plan de Fouché, o Europa se convirtiera en una verdadera potencia soberana. Pero en ambos casos, el eslabón de conexión debería ser la identidad europea, y es precisamente la Unión Europea la que lo niega. En la actualidad, la Unión Europea ha ampliado una desoberante, o no soberana, sino desoberana. Son la de libre comercio, son la impotencia deliberada, una especie de laboratorio multiculturalista en que Europa está abandonada para ser descuartizada por los depredadores, los demás depredadores. Fíjense que Alejandro del Valle no dice que la principal razón del declive de Europa sea su rechazo a los valores cristianos, porque sobre ellos se construye la identidad europea. Evidentemente no se puede crear una identidad sobre la base de los valores de descomposición y el rechazo de la familia tradicional. También hablando un poquito del mundo post-globalización o post-globalismo, COVID, 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 redujo a cero la globalización. La pandemia COVID-19 fue la primera, digamos, gran conmoción en 75 años desde la época post-segunda guerra mundial. Y tiene un alcance global y se ha convertido en una frontera para reagrupar fuerzas. Fíjense que ante la pandemia estaba el uso, la imagen de la estructura derrumbada del capitalismo mundial. Los acontecimientos de los últimos un año y medio han demostrado que la globalización se puede apagar, bueno, literalmente en dos semanas, como lo han hecho la élite en marzo del año 2020, cuando los países cerraron sus fronteras. Esto analó las cuatro libertades que formaban la base de orden global, libre circulación de personas, de bienes, de servicio y sobre todo de dinero. Es difícil volver a la vieja realidad. Las autoridades han descubierto lo conveniente que es una amenaza viral. Siempre hay una razón para introducir medidas administrativas o declarar el estado de emergencia, dicen los expertos. Y los enfoques para resolver problemas comunes también están cambiando. Por ejemplo, cambio climático. Si antes aceptaron el protocolo de Kyoto, el acuerdo de París del año 2015, ahora los astutos anglosajones quieren promover el mundo entero en un medidor climático. Bueno, es una forma relativamente sencilla de robar dinero, no tiene nada que ver con el mundo del futuro. Y al mismo tiempo, los países del mundo no han abandonado los conflictos. O sea, fíjense, la guerra del año pasado de Karabakh, enfrentamiento en Siria, Libia y Yemen, las tensiones crecientes en la zona de Indo-Pacífico, una situación explosiva en Ucrania, Taiwán. Y según los expertos, la comunidad internacional avanza hacia un nuevo equilibrio del poder, pero sin instituciones ni polos fuertes. Y su peculiaridad será la ausencia de una fuente común de legitimidad para las autoridades. Y es poco probable que aparezcan facciones fuertes, ya que los jugadores dudan y creen combinaciones situacionales, como mucho. Y la diversidad impide la división en bloques del mundo, pero también conlleva el riesgo de una mayor desestabilización. Otro cambio importante en el contexto de la pandemia fue la disminución de la importancia del poder militar de cada una de las potencias, o mejor dicho, la capacidad de usar este poder lejos de sus fronteras, porque las bombas nucleares dan, bueno, una sensación de seguridad, pero no son adecuadas para resolver problemas políticos internacionales o guerra híbrida, aparte de prevenir una guerra mundial. Y el hecho de que Rusia, Estados Unidos o China tengan el mayor arsenal de armas de todos los países, de toda la historia de la humanidad, no los hace más fuertes en la lucha constante por los recursos, pero deja la oportunidad de destruirse a sí mismos y a los demás en caso de una verdadera amenaza. Y en tales condiciones es imposible volver al orden mundial pasado. Repito, el mundo viejo murió el 31 de diciembre del año 2019, comienza una era de creatividad en la política internacional, cuyo resultado pueden ser las decisiones o las decisiones y combinaciones más inesperadas. Evitar volverse salvaje en medio de la ruptura de reglas e instituciones, es abandonar la práctica de cada hombre por sí mismo, es la principal tarea de la política internacional en esa nueva etapa o época. Soy Daniel Sturin, gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.